Ay, milonga de amor Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Es un placer recibirlos, en nombre de la Subsecretaría de Cultura Darles la bienvenida a todos ustedes y especialmente también En nombre de una de las instituciones queridas de la ciudad, como lo es la Biblioteca Pública Pablo Apisurno Quien es a beneficio de quien se desarrolla esta actividad en el día de hoy Hace pocos días se publicaba precisamente cuánto tiempo hace que Balcarce no cuenta con una orquesta Una orquesta de tango Y los memoriosos, los que saben del tema, que aquí los hay muchos Sabrán y recordarán nombres, apellidos, que han sido sinónimos del tango en la ciudad de Balcarce Y algunos que hoy también están llevando el tango de Balcarce a distintos escenarios Por toda la zona, por toda la región Así que bueno, es un placer estar aquí con esta expresión cultural tan propia Tan propia de los rioplatenses, ¿no? El tango Y con gente joven, con músicos locales Algunos de los cuales, la mayoría diría, han trascendido también las fronteras de Balcarce Para llevar la música a través de distintos géneros Pero especialmente a través del tango a distintos escenarios No solamente en nuestro país, sino en el mundo Así que es un momento para compartir de forma especial De forma realmente muy en familia también como lo estamos viviendo ya En la parte final del año, hace unos días atrás hablábamos con el subsecretario de Cultura De todas las acciones que se van generando Y lo hacíamos por caso en la vieja estación de trenes Allí en el andén Y decíamos que los que tenemos algunos años Íbamos a ese lugar a ver llegar a quien venía o alcarce Hoy tal vez vamos al cruce a ver quién pasa Pero digo, antes se iba a la estación Y encontrarnos con esos lugares Y por qué no con este también Nos hacen recordar tantas pero tantas cosas lindas Qué bueno poder disfrutar de este tipo de cosas Que no son nada más ni nada menos que nuestras propias expresiones Y por ende nuestra cultura Vamos a disfrutar entonces, decíamos Y es tiempo también de presentaciones y de agradecimientos Tenemos para agradecer a muchas empresas comerciales Que hacen posible esta realización Y han colaborado con la biblioteca Son tantas que los muchachos han tenido la delicadeza de pensar Que como estoy grande Es necesario hacer letra grande Y que la lea en dos partes Cosa que verdaderamente agradezco Así que voy a decir No, eso si sin luz no Porque ahí se me complica Dentro de poco creo que También la van a tener que hacer de alguna u otra manera Pero decimos Muchísimas gracias a todos Los comercios que colaboran Permanentemente con las instituciones locales Por caso Poleruro Excalibur Todo suelto a mi familia Roticería Morsin Vitiría Electricidad La Cacerita Pastas Caseras Fresh Sandillería Despensa y Frotería Angelita JFM Peimar Automotores Poleruro Paturuzú Mundo Pollo Granja Vinería Los Toneles Fiambrería Almenza Las Josefas La Estación Cervecería Minimercado M&S Mascota Pet Shop Carnicería Lo de Pepo Haven Urban Sport Fiambrería Quesería Sin Vos Muñoz Electricidad El Timón Casa de Comidas Panadería La Favorita Naldo Lombar Dollar y Maxi Shop Colch Cervecería Y Minimercado Andar Por ahora Simplemente estas A las que les decimos muchas gracias En un rato Les nombro el resto Que por suerte Son muchas Y presento Lo que ustedes están esperando Esta nueva formación Que también Ha trascendido La Argentina Porque ya han viajado Por ahí con algún integrante más Algunos menos Porque digo Se están constituyendo también Se está pariendo Desde nuestro balcarce Con un nombre tan especial Tangomías Porque de eso se trata Se trata también De la amistad Vamos a presentar A grandes maestros Sinceramente Más que músicos maestros Marcelo Larguru Quien es director De esta orquesta Bandeominista El profe Raúl Marchetti En guitarra Francisco Buzon En violín Franco Liguartúa En piano Roberto Peralta En bajo Señoras y señores Más fuerte El aplauso El aplauso Por favor Ellos son Tancomía Y su voz es Marcio Pumcairo Buenas noches para todos Gracias por estar acá Vamos a arrancar Con este evento Tan esperado Para todos Estamos muy contentos De que estén De esta convocatoria Sobre todo Luego ampliaremos Vamos a Desatar un poquito Algunas presiones Y vamos a empezar Con un hermoso tema Hecho por El gran pichuco Troilo Se llama Garúa Espero que les guste Que noche llena De hostío Y de frío El viento Un extraño Lamento Parece un pozo De sombras En la noche Y yo en la sombra Camino muy lento Mientras tanto La garúa Se acentúa Con sus dudas En mi corazón Y en esa noche Tan fría Y tan mía Pensando siempre En lo mismo Me abismo Y por más Que quiera odiarla Desecharla Y olvidarla Y olvidarla Y olvidarla Y no recuerdo Más Garúa Solo vi trinta por la acera Va en tu corazón Transido Con tristeza De cajera Sin ti Tanto hielo Tanto hielo Que ya con su olvido Hoy le ha abierto Una gotera Peregrino Como un duende Que la sombra Más la busca Y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto llorar Que noche llena de hastío Y de frío Hasta el botón Se pienta de la esquina Sobre la calle La hilera de focos Luz de la El asfalto Con luz Cortesina Y yo voy Como un tecante Siempre solo Siempre aparte Esperándote Las gotas Caen En el charco De mi alma Hasta los huesos Calados Y herados Y yo me llanto Este tormento Todavía pasa el viento Un lugar De mi alma Un lugar Un lugar Solo hay un perito Por la acera Más de corazón Transeo Con tristeza Me tapera Sin ti En el Todo lleno Que aquella Con su olvido Hoy le ha abierto Una gotera Perdido Como un duende Que en la sombra Más la luz Y más la nombra Garúa Ay, Mereza Hasta el cielo Se ha vuelto a llorar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, hemos Hemos roto el hielo Ahora sí Quiero contarles Un poquito Sobre nosotros Somos tangomías Arrancamos Hace unos años Con otra formación Un poco más pequeña Y tuvimos la bendición De Dios De encontrar Todos estos Músicos Que están escuchando Que Son de primera línea Y bueno Y bueno A las claras está De que A Sara Llena Estamos presentando La orquesta Por tal motivo Estamos muy contentos Le pedimos disculpas A la gente Que por ahí No pudo tener su entrada El día de ayer Sobre todo Que fue El más movido Pero veo muchos amigos Mucha gente Que apoya Lo más importante De esto Es que Al fin y al cabo Estamos Estamos moviendo La música de Balcanza Que es Lo más importante De todos Queremos agradecer Tenemos muchos agradecimientos Pero bueno Vamos a ir dándole continuidad A este primer concierto De tangomías Y Espero que lo disfruten Quiero Corrachar Mi corazón Para pagar Un loco amor Que más que amor Es un Sufrir Y aquí Vengo Para eso A borrar Antiguos besos En los besos De otras bocas Si su amor Su flor De un día Porque yo Sé que siempre Vivia Esta preocupación Quiero Corrachar Mi corazón Para después Poder brindar Con los fracasos Del amor Buscar Llegas De escuchar Su risa loca Y sentir Junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia Es sentirme Abandonado Y pensar Que otro a su lado Pronto Pronto Le hablará De amor Mi hermano Yo no quiero Rebalarme Ni pedirle Ni robarle Ni decirle Que no puedo Más vivir Desde mi trinco Que se le dará De caer Las rosas Muertas De mi juventud Girándome Girándole León Tontando gris Quizás a ti Te iré igual Algo Un amor Sentimental Llorame Al mar De fantoches Suena y triste En esta noche Noche negra Sin estrella Sin escopo Estará el consuelo Aquí estoy Con mi desvelo Para ahogarnos De una vez Quiero Enborrachar Mi corazón Para después Poder gritar Por los fracasos Del amor Me gusta Escuchar Sonrisa loca Y sentir Junto a mi boca Como un huevo Su respiración La angustia De sentirme Abandonado Sin pensar Que otro a su lado Pronto Pronto Le habrá De amor Hermano Yo no quiero Rebajarme Ni pedirle Ni rogarle Ni decirle Que no puedo Más vivir De sentirme De mi triste Sonrisa De caer Las rosas De mi juventud Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hay más o nostalgias Vamos a ver una sorpresita En el medio Espero que les guste El chiqui Te miraba de afuera Como esas cosas Que nunca se alcanzó Esta contra mi Dios En un asombro En un asombro En un asombro Que solo fue En un asombro Que solo fue En un asombro Como una escuera De todas las cosas Ya de muchacho Me diste Entre sombra El cigarrillo La fe Y sueño Si Espera Santa No Como olvidar De que te quedas Capetín De Buenos Aires Si sos Lo único En la vida Que se pareció A mi libertad En tu mezcla Milagrosa Desaviondo Y suicida Yo aprendí Minosofía Todos Simba Y la poesía cruel Pero no pensabas En ti Mediten oro Hoy ha dado la vida Son los mismos Que orientan mis horas José de la quimera Ahora siempre Un creyente Mientras no a veces No puede Pero algo No puede Sobre tus besas Te nunca Pregunta Y lloré Una tarde Y brindarte Ese engráneo Que si eras Y veras No olvidas Y me traes Y me luchas ¿Cómo olvidar De que te quedas Capetín De Buenos Aires Si sos Lo único En la vida Que se pareció A mi vida En tu mezcla Milagrosa De sabiotos Y suicida Yo aprendí Filosofía Todos Simba Y la poesía cruel De no pensar En la vida ¡Bien! 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 Muchas gracias ¡Bien! 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 Las ganancias los fieles de ti El primer lugar de ti El que nunca en la vida se olvida de ti No es amor, es amor tan carnal Es pecado mortal, es locura, no sé Un campanillo apasionado o un castigo que me ha dado Es lo más lo que yo creo, un lugar de ti Fue tal vez aquel beso para mí O el castaño matiste tú que me hacía Yo no sé cómo puedo querer Si menos que mañana, más siempre y ayer No es amor, es amor tan carnal Y es decir por decir que estoy loma por ti Y es un raro de baleo, más angustia que deseo Es lo más lo que yo creo, un lugar de ti Puede ser que me diga que no Que es mentira que yo te he sabido querer Puede ser que otros saben igual Pero más te lo juro, ninguno jamás Dí que no Pero piensa que sí Que lo nuestro no sirve Pero no ha de morir Porque más que validoso Más que dulce y ardoroso Es un simple, es un hermoso barretí Porque más que validoso Más que dulce y ardoroso Es un simple, es un hermoso barretí Al paso termo, muchísimas gracias Bueno Hasta acá vamos bien, ¿no? Sí ¿Sí? Está bien lo que se dice por ahí La verdad que bueno Estuvimos hablando un poco De cómo reportan comienzas Y bueno, como somos varios Vamos teniendo antojitos, ¿vieron? Y cada uno va tirando sus temas Y la verdad que los chicos Ya me han complacido mucho a mí En este caso vamos a hacer un tema Un tema que bueno, que suele pasar Ya que está, les cuento un poquito Se llama Fiches Y habla de la historia de De un amor Que arrancó con todo Pero bueno, ella se empezó a confundir un poquito Empezó a aspirar pasarelas y teatros Y él solamente la podía ver en afiches Así que Junto a Raúl Marchetti Que les voy a pedir un fuerte aplauso Para Raúl Marchetti ¡Gracias! 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 Vamos a seguir ¿Seguimos o venimos bien? Llegó la amiga Tenemos un temita Que me han complacido los muchachos Porque la verdad es que Uno se pone un poquito pesado a veces Hay que reconocerlo Tanto Hace Desde enero que nos venimos juntando Dos veces por semana A veces tres veces por semana Es mucho trabajo Es una orquesta que Ha empezado con los arreglos propios Y Y con colaboración de grandes compositores como por ejemplo Martín Jurado que también ha apoyado mucho esta orquesta, entonces todo ese esfuerzo para nosotros es muy importante estar aquí esta noche, es muy emocionante, que nos puedan acompañar. Por mi pedido a estos dos grandes músicos como son todos los que están acá, me hicieron una milonga, una milonga que es fuerte y que es un poco controvertida, pero ellos me dieron el gusto de hacerla, va para todas aquellas personas que en su momento necesitaron el abrazo y la contención de un ser especial que Dios decidió que parta, entonces nos toca un poquito a todos, tengo una amiga que va para ellos también, así que bueno, espero que disfruten esta hermosa milonga. El pintaba paredes que otros no hacían, el pintaba la cuna en que yo dormía, y cantaba bajito, acariciando. Acariciando, valsecitos, milongas y algunos tangos, él cantaba bajito, acariciando. Él mataba debajo del limonero, los domingos de julio, de abril o enero, y miraba la vida con valentía, y enseñaba a vivirla con valentía, él miraba la vida con valentía, él miraba la vida desde sombría. Él sabía que siempre, alguien que había valentía, él hablaba el idioma, la conocida. Él hablaba el idioma de la velona, los domingos de julio y de abril o enero, y quería las cosas que yo quería. mis amigos, mi canto, mi rebeldía, él me quería, mi canto, mi rebeldía. Él se fue una mañana de abril y sobre, rodeado de paredes y algunas flores, mi abrazo que era suyo, quedó solito. Mi viejo, es el amigo que hoy necesito. Bueno, vamos a hacer una milonga y vamos a contar con la sorpresa de los bailarines que siempre nos siguen a todos lados. Y le vamos a dar un fuerte aplauso a ellos. Vamos a levantar un poquito con esta hermosa, con esta hermosa meilonga, que se llama Nocturna y que la hacen hermosa. Va dedicada para Raúl Rodríguez, un amigo nuestro. Así que, cuando dispongan yo los dejo en buenas manos, hacemos un pequeño brev. Hay café muy rico, hay unas tortas especiales, para que degusten en 10, 15 minutitos, nos vemos de nuevo. Así que muchísimas gracias por este recibimiento y los dejo en buenas manos. Gracias. 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 Quién pudiera tener esta pinta, esta facha, este boasarrón, ¿no? Para hacer lo que él hace, me dice… Estoy un poquito nervioso. Y le digo, relaje... Lo que está haciendo, lo está haciendo... muy bien ¿eh? Y usted es muy bueno en lo que hace. Y hemos compartido con él el automovilismo... movilismo, esta pasión por los fierros y esto de la música ahora y le digo, hoy me encontraba con un familiar, un amigo un integrante de la familia por allí y me decía en una competencia lejos de Balcarcia se mandaron un saludo grande y me dice chiquétale y le digo cantando es un gran piloto y alguien me dijo acá tenés que decir que al revés que cantando la maneja muy bien como me dijo que estaba nervioso y yo por eso he pasado siempre, eso quiero que lo sepas, yo ya tengo un pilón de años y si no me pusiera nervioso cada vez que voy a enfrentar a un grupo de personas creo que sería porque no me interesa ya lo que hago, así que siempre me voy a poner nervioso pero voy a tratar de dar lo mejor lo que puedo ya, pero usted maestro tiene mucho por delante el aplauso, mamá mirá, va a ver lo que tiene, el toque relájate amigo que lo que está haciendo, lo está haciendo fantástico vamos a hacer pausita al último el buen café unas muy ricas tortas y en un ratito estamos de vuelta crazy, alman, mascotas gracias por colaborar a la panadería con bodega a mini creativos taller de arte a Ángel Dimietro, alta moda a Benin Picard, tablas de picadas y a Baisy, indumentaria 1980, almacén de vino SAF, moda al señor pollo, pollería, almacén autoservicio, la nueva bola de oro a Macondo, cervecería clásica a Casa Corea, indumentaria para mujeres a Ñuño, pinturas en general Homero Libros agencia de la bola de oro todo el uso de electricidad de cuchara, comidas Casa Titi, alquiler de trajes Nexo, yoga la esquina del alimento, mascotas a Daniel Lehmann, estilista a Marce Herbis técnico de motores eléctricos chocolate, moda femenina a Nicolás Navarro, inmobiliaria acá sí, me quedé me quedé con uno que... Eli Mag Eli Mag Eli Mag ahí está marcado historia del pasado Vila Aguilado minería vital gracias a todos a todos absolutamente por su colaboración también decíamos de distintas acciones y colaboraciones presencias para destacar con un fuerte aplauso también lógicamente a Mariana Martínez y Emilio Gil quienes son los bailarines que nos están acompañando aplausos 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 comentario Gracias a todos y a los medios reales y televisivos en general, a quienes han colaborado como a Fabián Guerra, el diseño publicitario, también a Publicitario de Arte, la tienda de los Milagros de Gaia, a la Biblioteca Pablo Pesurno, formular este espacio, lógicamente la Casa de la Cultura por el apoyo a todo el público asistente al evento, a la familia, a los amigos que están aquí presentes esta noche. Y sé que tienen ganas de decir algo y comentar las acciones que llevan a cabo y también, lógicamente, agradecer a las integrantes de la Comisión Directiva de la Biblioteca Pública, Pablo Pesurno. Por eso nos acompañan Alicia y María Elena, que ya les invito a pasar por aquí y les dejo este micrófono para que ustedes expresen aquello que quieran decir. Adelante ustedes, están conmigo, después hacemos un ingreso artístico si quieren, pero ingresen porque lo que quieren es agradecerles a ustedes. ¿Falta uno en este momento? Bueno, vengan casi todos. Vengan casi todos. Bueno, en mi nombre y en el de toda la gente que formamos parte de la Biblioteca Pesurno, queremos muy especialmente agradecer a estos jóvenes que desde hace mucho tiempo nos ayudan siempre en distintas actividades. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros, felicitaciones por todo lo que estudian, trabajan y ponen el esfuerzo para que nosotros hoy podamos pasar este grato momento con la música de ellos. Felicitaciones, que tengan muchos éxitos de aquí en más, que sigan recorriendo muchos caminos y infinitamente, desde nuestro corazón, gracias a todos ellos. Nosotros tenemos el honor de prestarles o en cierto modo de facilitarles el espacio y es un honor para nosotros que hayan nacido un poquito en la biblioteca. Queríamos hacerles, queríamos hacerle un presente, siempre a todos los que actúan les damos un pergamino o un recordador. Hoy pensamos en otra cosa. Así que les trajimos de regalo el libro que es un libro específico para músicos, que yo creo que les había contado, que se llama Los Pianistas del Piano, cuyos autores son Adrián Enríquez y Martín Jurado, que viene a ser mi nena. Es un libro específico para músicos. Es una selección de transcripciones, es una de que no vas a estudiar dos, que va a estudiar el Estado. Es una selección de transcripciones, de temas muy conocidos, de actores muy conocidos, de tango. Y yo se lo quiero dar a Franco porque es especialmente para pianistas. Está escrito para pianistas. Así que pienso que lo van a aprovechar todos porque él va a tocar el piano, porque todos ustedes lo van a acompañar con sus instrumentos y con culturas. Así que, esto es Mánica. ¡Vamos Franco! Bien, mientras vamos a pasar el aplauso para la gente de la biblioteca. Y voy a aprovechar para hacer otro chivo, pasar otro chivo que es en mejor lugar que este. Porque el domingo 17 de septiembre, a partir de las 18 horas, en Plaza Libertad, María Elena Martínez y Vilo Gil, nuestros bailarines esta noche, organizaron un festejo por el Día del Tango, que es a beneficio de la Escuela Milena Marca, con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura y Educación. Además de disfrutar de estos bailarines, se presentarán también Jorge Milucci y Cacholupo, Tango Mías, Alma Rante, Leo Blanco, alumnos del Tango de la Escuela Milena Marca, alumnos del Grupo Otos Aires, Belén Chocarero, Rocío Molica, Agustín Vigo. Con un importante número de artistas locales, una vez más colaborando con instituciones locales, en este caso de la Escuela Milena Marca. Festajearemos de esa manera el Día Nacional del Tango. Llenemos la Plaza de Música, llenemos la Plaza de Bailarines, llenemos la Plaza de Recuerdos, llenemos la Plaza de Tango. Así es la convocatoria de María Elena Martínez de Medio Gil, para el próximo domingo 17, próximo domingo 17, yo leí septiembre, porque ha sido un error en el momento de escribir, el próximo domingo 17 de diciembre, lógicamente, a partir de las 18, como aquí dice, llenemos la Plaza de Tango. Están todos invitados, ¿eh? Y ahora sí, disfrutamos de esta segunda parte de este gran show con Tango Mías. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vamos a empezar a... Te van a cantar un tanguito a solas, como si estuviéramos en el límite de casa. Llenemos la Plaza de Bailarines. Esco. Llenemos la Plaza de Bailarines, de la Plaza de Bailarines. y me llevo así el otro bajo fondo en barcos en su edad ya sé me digas tienes razón en mi vida es un herido su verdad es todo, todo tan fogaz es una comida nada más ni confesión oh oh dame tu condena decime tu fracaso no ves la pena que he perdido y llámame simplemente y que la voz es que te harás un reto yo sé que me hace daño yo sé que te lastimo que lloran todos al banderino pero es el mismo amor que siempre abandoné y busca el único que atuda en el pueblo de la tierra termina la canción corriendo dentro del corazón un poco de recuerdo un poco de recuerdo y un tanto insincoror conté la correzón un poco de recuerdo un poco de recuerdo un tanto insincoror conté la correzón un golejo si en su cuenta se nombró y la correzón se la van a mirar y se la van a mirar y no la van a mirar que son los días que son los días que son los días que son los días Contame tu bandera, decime tu fracaso, no me es la pena que me pido Y hablame simplemente, de aquel amor ausente, te hará sonreo a su ruido Ya no sé que me vas a dar miedo, porque ya sé que te lastimo Saberán tu serrote de vigor, pero es el mismo amor, que aquí en la bandera te busca En un licor te aturda, la corda quiere finalizar, y en la conclusión Todo el dinero te lo recuerdo Aplausos Muchas gracias Hoy les contaba de un agustista general, grosso como su hijo por ejemplo, como todos los que están acá Y bueno, este es un regalito personal que tengo para... es una canción ¿Para mí? ¿Para mí? No, el merecí, el descurrí, no es pendular, no es existir, y honrar la vida Hay, tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida Tantas injusticias, repetidas, no es un regalito de estignidad, y es la actitud de identidad ... Que lo más lepida, de eso de durar, transcurrir, no nos da derecho, presumir, porque no es lo mismo que vivir, por la vida No, hermanos en él, hermanos en él No siempre quiere sonreír, honrar la vida Hay tanta pequeña variedad de nuestra tonto humanidad y sencilla Merecer la vida es salirse al mar y más allá del mar de las caídas es y por el que la verdad de nuestra propia vida la verdad de nuestra propia vida y de esa de donar y tan sorrir No, hermanos en él, hermanos en él, hermanos en él porque no sé lo mismo que a mí y honrar la vida No, hermanos en él Seguimos dando discursos Seguimos apurotando Alguien clásico Lo deben de conocer todos El que lo quiere ganar me puede ayudar Yo sé que todo es el dolor Fue escrito por los hermanos espósitos hace mucho tiempo pero estamos diferentes que nunca tenemos tenemos ¿Quién no tiene un amor, no? Un amor con dolor Así que Vamos con Vamos con este hermoso tema que me voy a empezar hace tres años cantando Esperemos que salga ¿Qué les guste? 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 y en esa clase que escribió que cada día en la vida dejó en la soleja y se la dejó y se la dejó Y ya sufrí, que es tu buena, vaya con pato y de pico más impenso que es el dolor Pero tu me llegará por favor, por esas buenas del mundo Y se caja de un chorro que el chorro Después que no me damos el lunes, a confíes que te tendré en el sol Te intervino con tu mujer de lloro, a tu mujer El Señor ha dicho mis manos De un granito, de carne y hermoso Un granito, un granito de tierra con heredas Y ahora, señor, las dignas, corrió en la salida Primero que esta vez es un temido, es un pulo encarnado No hay parte de la vida en la circunstancia, de frutada por el mundo Y vengan a la campana, por lo menos para ser un amor La condominencia de las tecnologías y los saltamos Descubring Да hay parte de la simbolístico Aquí tenemos que hacer USB-entlich urbanista Otra vez, señor, las mantenta, 300 metros Muy arraigada a la campana, por lo menos para ser un trans Rama Orla de la hilling Muchas gracias Nos pusimos furiosos todos Vamos a bajar la clase Vamos a ver más dulce porque estamos muy valiosos ¿Te gusta un bals? ¿Te parece bien? ¿Como para...? Un bals así Con ustedes me asisto decir Un, dos, tres La casa de Lino me reventa Vientan a complejas y campos de amor En las noches llenamos pa' Dios te hará Y en la rica, en la guerra, en el cielo, en el cielo, en el cielo Recuerdo que tú no se reías Si yo se reía, yo no soy yo Y ahora que te aprendí Y ahora que ha frijitando el tiempo 봤 man todos No sabemos hacer es decir, sino que pasaron, pasaron Que estaban aquí nadando como si me gustó y de aquel pedacito de cielo se quedó con el miedo los años han pasado al paso y con esta esperanza que no ha llegado y recuerdo que lo travieso hasta que el beso no va a abrazar y 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 La vida en risa, un polígrafo Tal vez hasta como a tus hogueras La arregla en la valleta, en el cielo de su hogar Tus ojos de azúcar que matan En distancias, en la razón Y hoy vienes a ser como entonces La reina de veros se te pega un dolor Tus ojos de azúcar que matan Pasaron, pasaron Las rígrafas de la verdad En el silencio Y en el metálico del cielo Secretos, no hay acrimos Los años han pasado Las rígrafas malvados Dejan nuestras esperanzas Que no han de llegar Y recupero Tu jefe travieso Y el padre del beso Enrobar el sol No hay acrimos No hay acrimos No hay acrimos No hay acrimos No sin antes decirles que estamos Recién hablábamos En caballín Estamos todos muy emocionados Muy contentos Muy felices Estar aquí Pasó todo muy rápido Se pasó un año Rapidísimo Hemos logrado Tratar de expresar esto Y digo Está pasando Así que para nosotros Es mágico este momento Le vamos a arreglar un tema Que Que hicimos hace un tiempito Esperemos que les guste Es un clásico Hecho al estilo de Estar con las 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 alegras cantando con voz de sombra para el mar que llena de baño blanco la canción y en el frío del año último encuentro tu canción se hace la paz que en la santa ruta me adoré si tu voz es la fe de una vela que solo conoce que el rumbo de cruce tu canto de tu palera y si tomas por ahí te pagas un abrazo te llamo tú buscar tu son críodoras abandonadas que el rumbo usa sobre el barro del cachecón cuando toda la puerta en el cancillón y la tramo portada está en la canción y la gente está en lo convoquedad madre de la tienda llegada se está llevando viejo conmigo bueno, vamos a llegar al último tema de esta noche espero que les haya gustado sí, sí, estamos bien estamos muy contentos así que vamos a hacer un pequeño cambio ahora tenemos dos o tres fuellas de respuesta atrás bueno, falta de ventas horas vamos a ver ahí viene ahí viene un segundito vamos a tirar y se miran a pedir otra hoy es cuando empezábamos le digo, ¿te parece que no? ahora está convencido por lo que lo que se iba a hacer bueno, vuelvo a marcar la invitación aprovecho, ¿no? este es el momento ideal para los que somos así, un poco de charlatanes cuando hay que tirar por algo en él aparece vuelvo a pasar el anuncio ya da hace un ratito, ¿no? el próximo 17 la posibilidad de encontrarnos en Plaza Libertad con este festejo del Día Nacional del Tango aprovechar a la presencia de bueno, Tacomías, como decíamos y otro importante número de artistas locales allá estarán Jorge Meluzzi Cacho Lupo que nos están acompañando Alma Rattelio Blanco alguno de Tango de la Escuela de Milo Marca otro grupo otros águeres Pelé Chocarello Rocío Molica Gustín Vivó festejando juntos todos el Día Nacional del Tango será a partir de las 18 y bueno lo que dure así que bueno por ahí que lleven también alguna victoria para pasar porque ya estamos en la época de festejos todo el mundo está pensando de qué manera brindar y compartir los mejores deseos para finalizar este año que ha sido como como suelen ser todos los años con buenas y con malas a veces nos acordamos mucho de las malas porque son las que nos dejan cicatrices pero también debemos ser bendecidos o agradecidos de los bendecidos que somos también por tener la posibilidad de vivir esta vida generosa maravillosa disfrutada compartida gente que que da una mano cada vez que puede gente que uno ha convocado tantas veces amigos que que son nuevos también porque hay muchos chicos jóvenes que uno no conocía y que hoy hay talento y la capacidad que tienen o nos hemos visto rockeando o por ahí con otro género pero haciendo siempre las cosas muy bien y algunos con los que nos conocemos de chicos como con el gringo a quien también tantas veces hemos pedido que vengan a hacer desde Bossa Nova o a lo que sea ¿no? ¿eh? alguna cosa ¿eh? algo como ¿qué podría hacer? a ver el gringo ¿qué podría hacer? ¿eh? si ustedes son maestros ¿no? 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 pero lo que sea ¿eh? ¿no? 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 ¡Gracias! yo no se si de vuelta a propósito al gollo o que, pero por las dudas de joven vamos a decir uno de esas cosas que me hagas hacer algo a mi porque uno apunta primero a los que conoce desde hace mas tiempo, no? pero todos, son algunos zapadores porque la música, no solo que la han estudiado, sino que la llevan en la sangre, la viven, la disfrutan un mensaje un mensaje el concepto del 21 21, perfecto el concepto del quimio y lo tenemos de dipi para que nos cuente algo o? dipi ir a la piedra de allá de la bienvenido eh, el anfitrión, el dueño de la casa yo se le quiero a mi modo, el secretario de agricultura y otro aprovechemos para vender este camino la 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 de la el lema de la subsecretaría que es agregar un poco de belleza al mundo que nos rodea, bueno, ustedes están contribuyendo y con creces en el día de hoy. Hecho por un lado, por el otro lado, el 21, vamos a tratar de comenzar una especie de ritual que si Dios quiere, continúe en el tiempo, que es conciertos de fin de año. En este caso, con la presencia de Francisco, Facundo Camparini y Río Blanco, y se va a hacer el mejor recientemente inaugurado de la Municipalidad. Así que bueno, los esperamos a todos, va a ser un tiempo alrededor de 19 horas, si los recuerdos no fallan, no, a las 20 horas, ya tengan asistentes. Así que bueno, los vamos a esperar a todos, obviamente va a ser una jornada muy parecida a la de hoy, con muy buena música y despidiendo el año con vosotros. Muchas gracias por la presencia de todos. Muy bueno, vamos a ver que existan distintos espacios para poder empezarnos y mostrar lo bueno que se puede hacer. ¿Hacía un honor a ustedes? ¿El 21? ¿El 21? ¿Eh? ¿Un anticipo no puede ser? ¿Un poquito? ¿Algo? ¿No? No, eso vamos a ver. Si lo hanomo en uno, no. ¡¿Pueden ir a ti mientras va? ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como esto tiene que ver con el reconocimiento también, decíamos, nos vamos a invitar nuevamente que vengan aquí a Marianera y a Guilio. Adelante, Marianera y Guilio, están por allí. Vengan nuevamente aquí, vengan aquí. Gracias. Esa foto que también va a testimoniar en este momento. Ahí reciben y ahí... Gracias. Bien, gracias chicos, vamos a invitar a Pablito Lobato, a ver, vamos a... No te tires, Pablo, pero veniste, veniste, chicos, otro maestro de la música. Hoy se vino como... No como músico, Pablito, sino que ha venido a musicalizar. Entonces lo cargamos, le decíamos que vino como plomo, ¿no? Vestido como... Los que vienen a armar equipo, no más, a trabajar. Vino que no lo veo hoy. Vienen mucho, se me va a presentar, ¿no? Pero gracias a la de la música, Pablito, y también a ver, a los votos. Un abrazo, un cariño. Un tango mío, ahí está. Gracias, gracias Pablito, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahora sí lo yo. Lo enfilamos de nuevo porque le vamos a dar un fuerte aplauso por este... Por tanto profesionalismo otorgado de esta noche. Se vino de 400 kilómetros a fondo para estar aquí presente y para conducir el evento. Fuerte el aplauso para nuestro querido... Están bastante bien. Gracias. Gracias. Nosotros venimos con un cuidado que se debía y es un placer, es un gusto poder estar acá con todos ustedes compartiendo esta noche con ustedes y con ustedes, amigos por sobre todas las cosas. Y gente a la que, insisto, alguna vez les he pedido que nos dieran una mano porque estábamos también haciendo algo para una institución y más allá del esfuerzo, del cansancio, de las horas de ensayo, dijeron ahí estamos y estuvieron haciéndonos quedar muy pero muy bien. Así que, bueno, al que no le tocó que se prepare porque eso también lo vamos a necesitar. Así que gracias, simplemente muchísimas gracias, es un placer. Recuerden, en todo momento es una posibilidad de dar una mano, de ayudar y de decir gracias también por todas las bendiciones, por todo lo que estamos recibiendo como cosas positivas. y esto lo digo simplemente porque disfruto de esto, de la amistad. Sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de tener amistad así con gente de distintas edades, qué grato, qué lindo que es. Esto se disfruta mucho. ¿Y tienen algo más preparado? Sí. Lo que pasa es que sí, ¿no? Vamos por el otro, ¿eh? ¡A la vuelta! Bueno, completamos esta noche mágica aquí en casa de Pepe, que se pudiera desde el centenario con... Palmas tiene que ser, ¿eh? Bueno, a ver, palmas para la despedida de la comina. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido a todos! ¡Te lo dices! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Fuertes aplausos, entonces! A... Aún Marchetti Francisco Mussoni Franco de García Roberto Peralta Aquí está el director de la Junta de García con la marcha completa ¡Vamos! ¡Fuertes aplausos! 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 ¡Muchas gracias a todos por acompañarnos! nos seguimos encontrando en todo momento para seguir haciendo entre todos a nuestra cultura muchísimas gracias gracias a la biblioteca muchísimas gracias también a la subsecretaria de cultura gracias por acompañarnos Argentina Buenos Aires